En medio de la pandemia La mujer vive sonrendo Y siempre está muy feliz Pues dice que vive lejos Su querido narizón No te descuides chilena No te vayan a ganar A su bailador dotado Por ponerte a platicar Lo que le sobra en la cara Le cuelga mi pantalón Por eso la bautizamos La cumbia del narizón Por eso la bautizamos La cumbia del narizón Y pónganse listos Porque en cuanto esto termine Saldrá a bailar triunfante Nuestro querido narizón ¡Cumbia! En medio de la pandemia Bailando solitario Mire justo al narizón Bailar con su pompadita Él baila con entusiasmo Esta alegre canción Es el mero matamoros Alegre de corazón Y baila con entusiasmo La cumbia del narizón Él baila con su pompuda Que llegó de otra nación Nacida ya en Sudamérica De Chile, llegó a Torreón Nomás vino a enamorarse Del sueldo y narizón La mujer vive sonriendo Y siempre está muy feliz Pues dice que vive lejos Su querido narizón No te descuide a chilena No te vayan a ganar A tu bañador dotado Por ponerte a platicar Lo que le sobra en la cara Le cuelga del pantalón Por eso la bautizamos La cumbia del narizón Por eso la bautizamos La cumbia del narizón Aguerirás Por señor Banda Por eso la bautizamos Salve Y Y que